... ...Kronos, con José Antonio Colinet. En estos placeres que un servidor se da de vez en cuando... ...de poder compartir mesa, mantel en este caso, porque no es la hora... ...con buenos profesionales, grandes profesionales y buenos amigos... ...hoy tengo el privilegio de tener al que se está convirtiendo... ...si no lo he ya, en el más grande, en el gurú más importante... ...dentro del enigma histórico, o por lo menos es el pensamiento... ...y la opinión de un servidor. ¿Qué queda Javier Sierra de ese niño de 12 años... ...que leía joyas literarias juveniles, iba de radio pequeñita... ...de radio de barrio en radio de barrio, luchando por divulgar... ...el enigma histórico cuando nadie sabía lo que era eso? Pues queda todo, y de lo que no hay nada todavía es de eso que has dicho... ...de gurú, porque mi propósito siempre ha sido hacer dudar a la gente... ...más que otorgarle certezas, porque yo pienso que tener una mente... ...dogmática, que es la que promueven los gurús, te hace ver las cosas... ...desde una óptica muy estrecha, y mi idea es que tengamos una mente... ...lo más abierta y lo más amplia posible, porque este universo... ...también está lleno de sorpresas y de cosas que aprender, ¿no? Pero de ese niño queda, por lo tanto, la curiosidad, las ganas de compartir... ...el aprovechamiento del tiempo con los amigos para, en fin, tertuliar... ...y avanzar en los misterios de este y de los otros mundos, todo eso está ahí todavía. Ese aprendizaje de ese chaval, no estoy diciendo una broma, este niño... ...con 12 años ya estaba por ahí picando puertas de medios de comunicación... ...bebiéndose todos los libros, todas las revistas que pillaba de Sudamérica... ...de donde fuera, porque como digo, estaba empezando, o por lo menos... ...no estaba tan divulgado como ahora. El absorber de Jiménez del Oso, de Antonio Rivera, con el tiempo, con los años... ...ha valido mucho, ¿no, Javier? Yo recuerdo, como si fuera ayer, cuando, con 14 años, en fin, cae un libro... ...de Antonio Rivera en mis manos, en ese libro se reproducían unas supuestas cartas... ...que Antonio recibía de los extraterrestres del planeta Humo, que es una vieja historia... ...y él reproducía incluso el sobre escrito por esos supuestos extraterrestres... ...con su dirección postal, así que decidí escribirle a esa dirección... ...que venía reproducida en el libro, y le hice una pregunta de la que me dio una respuesta... ...que no esperaba, pero que me cambió en muchos sentidos la vida. Le dije que yo de mayor quería ser como él, quería ser escritor, investigar los grandes... ...enigmas de la historia y de la ciencia, que yo tenía en ese momento 14 años recién cumplidos... ...que qué podía hacer para aproximarme a esa visión. Y contrariamente a las respuestas que yo imaginaba que iba a recibir, lo que finalmente llegó a mi buzón... ...fue una contestación muy sencilla. Me dijo, aprende inglés, porque en inglés está la mejor bibliografía de estos temas... ...y muy pocos son los que acceden a ese material interesante. Por lo tanto, estudia inglés. Bueno, aquel día me apunté a una academia de inglés, aquel mismo día, lo recuerdo perfectamente... ...y de hecho no he dejado de aprender inglés hasta hoy. Y fíjate lo importante que ha sido al final ese estudio en mi vida. No era tanto que estudiara física o que estudiara astronomía, que todo eso después ha venido... ...o que estudiara historia, sino que estudiara un idioma más. Es uno con el que conectarme con otra gente en el mundo. Y bueno, le estoy muy agradecido a aquel consejo del viejo Antonio. Javier, yo por hacer... Ustedes me permiten, estoy secuestrándolo para hacer un perfil biográfico de un tío Alcambiro, que es Javier Sierra. Ese inglés te hace investigar y ser uno de los principales... ...vamos, quitarlo de gurú, ¿vale? Pero ser uno de los principales luchadores porque el enigma histórico sea algo de la calle, sea algo popular. Y entiéndeme, con todo mi respeto a los pioneros, pero tú eres uno de los culpables... ...no sé, Juan Antonio y Sebrián también, para mi gusto, ¿no? ...que dejaron de decir, hola, qué miedo, buenas noches, el misterio... Dejó esa voz engolada para hablar directamente y de una forma popular y decir, oye, que esto es un estudio más... ...esto es una diversión más, que esto puede ser un ocio más. No hay que estar loco ni ser un friki para aprender de historia y de enigma, ¿no? Bueno, yo lo que me di cuenta pronto, y fue un importante descubrimiento, es que lo oculto, lo misterioso... ...incluso lo paranormal, forma parte intrínseca de nuestra cultura. Que no es posible entender el mundo en el que habitamos si no tienes en cuenta todos esos pequeños factores. Por ejemplo, los tubos catódicos de la televisión antigua, ahora ya son de plasma... ...pero antes eran tubos catódicos, surgen de una serie de experimentos químicos... ...que tratan de crear una niebla para hacer visibles a los espíritus de los difuntos. Ese es el origen del tubo catódico. El origen del fonógrafo, que es el precursor del iPod, o de la radio, del transistor... ...que escuchamos por la noche con nuestros auriculares, fue una patente de Thomas Alva Edison. Y lo que él buscaba no era grabar sonidos para luego poderlos reproducir, grabar música en un disco... ...sino lo que él buscaba era escuchar la voz de su padre difunto y mantener una comunicación con él. Ese era el ímpetu, el impulso que le llevó a construir esa máquina. Luego, la pasión por el misterio, que es a lo que yo llegué como conclusión... ...la pasión por el misterio ha estado moviendo el mundo. Por eso, esa vieja frase de Albert Einstein, que dice que la madre de toda ciencia verdadera es el misterio... ...porque es la que nos impulsa a explorar las regiones desconocidas, las zonas de penumbra... ...que una vez descubiertas nos han situado en otro nivel de evolución, pues para mí es casi un lema de cabecera. Piensa, por ejemplo, lo que hicieron los españoles cuando llegaron a América. Recorrimos todo el continente americano porque buscábamos dos quimeras, la fuente de la eterna juventud y el dorado. Efectivamente. Además lo hicimos con una cruz templaria. Sí, 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 pero si no hubiéramos tenido ese mito, ese misterio que tirara de nosotros... ...no nos hubiéramos movido más allá de las costas de las Antillas o como mucho de México. Sin embargo, entramos... O las mejores maniobras militares de la actualidad están basadas en la historia de los grandes Alejandros Más, no Julio César, etc. Efectivamente. Luego, sabiendo eso, entiendo que el misterio forma parte intrínseca de nuestra vida. Que la vida sin él no es vida. Llega ese trabajo, tuyo y de muchos más, ¿no? Por popularizar, y siempre en el buen sentido, ¿no? Hay que estar muy preparado para meterse en estas cosas, pero se puede hacer popular, ¿no? Y surge una labor impresionante desde la revista Más Allá, donde, bueno, ahí te has batido el cobre, ¿no? Ahí sigues, ¿no? Ya como jefe grande, grande, pero ahí sigues batiéndote el cobre. Otras revistas también del sector. Y eso se va anotando poco a poco, ¿no? Que cada vez se venden más ejemplares, que la gente está cada vez más apasionada. ¿Por qué está ocurriendo eso a nivel popular, Javier? Bueno, yo... ¿Nos aburrimos tanto de los políticos y de los vivos que queremos más saber de los muertos? No, pero tenemos necesidad de equilibrar lo que es una sociedad demasiado volcada en lo material, en lo tangible, con esa otra parte que también es intrínseca nuestra, que es la de las inquietudes trascendentes, ¿no? Al fin y al cabo, lo político es muy cortoplacista. O sea, ahora tenemos elecciones por delante, luego nos ocupamos de arreglar las calles y después ya nos olvidamos hasta que llegan las siguientes elecciones. Es demasiado poco satisfactorio. Lo que nos satisface realmente, lo que nos hace avanzar, es tener algo en el horizonte. Y el horizonte nuestro, lo que te voy a decir es crudo, pero el horizonte nuestro es la muerte. O sea, al final vamos poco a poco aproximándonos hacia ese momento. Luego, será bueno que reflexionemos sobre ello en vida, que nos preguntemos si hay esperanza o no. Yo creo que hay esperanza, que hay más cosas detrás, que esta aventura no ha hecho más que empezar. Si no estamos perdiendo el tiempo de una forma bárbara, ¿no? Exacto. Por lo tanto, todo depende de los enfoques, ¿no? Y en este marco incomparable que es el Hotel Alfonso XIII nos encontramos con Javier Sierra, con el que vamos a hablar de cinco misterios, cinco enigmas generales que nos ha dado el mundo y que él, de alguna u otra forma, también ha sabido reflejar en sus libros. Javier, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Cinco misterios que a lo largo de tus obras, en general, has sabido reflejar y has sabido llevarle al lector. El último en concreto, en este Ángel perdido. ¿Cuál es la opinión actual de Javier Sierra, por ejemplo, en torno a un fenómeno tan intrigante como el fenómeno OVNI? Pues para mí sigue siendo un misterio de categoría A, por ponerle un tipo de etiqueta. Lo que ocurre es que está atravesando algo que los que llevamos años leyendo, investigando, informándonos sobre esta cuestión, ya sabemos que ocurre. Son periodos de baja actividad. Eso es paradójico y es un poco, yo te diría que me deja un poco una sensación de impotencia, porque justo ahora es el momento histórico en el que más cámaras de vídeo y de fotografía hay en manos de los ciudadanos. Nunca había habido tantas, gracias a la telefonía móvil, por lo tanto, cualquier cosa anómala, singular, que se mueva en los cielos va a quedar inmediatamente inmortalizada. Pero lo que nos sigue llegando es material de baja calidad. Son avistamientos lejanos, luces en firmamento nocturno, sin referencias. No hay una conexión directa, por ejemplo, con un aterrizaje de uno de estos objetos, como hay muchos casos en la literatura, no hay aproximaciones a vehículos, parón de vehículos filmados por una cámara, en fin, hay muchas cosas que se escapan de eso. Yo creo que hay que esperar, antes o después, como ha ocurrido siempre a lo largo de la historia, el fenómeno se reactivará y lo único que hay que hacer es estar preparado para recogerlo. Habrá que saber esperar, como hemos esperado tantas veces. Hablas en El ángel perdido de civilizaciones, civilizaciones o antiguas, civilizaciones donde vivieron y convivieron con cataclismo. ¿Tenemos en el pasado de esas civilizaciones, en el misterio de esas civilizaciones, las huellas, los vestigios de quizás otra humanidad? Por lo menos de una parte de la historia que creo que no se nos ha contado. Bueno, en los manuales de historia entendemos que las primeras civilizaciones son las del creciente fértil, entre el Tigris y el Éufrates, que surgieron hace unos 6.000, 7.000 años, como mucho, y sin embargo esa rueda calendárica que fija el inicio de nuestra cultura tal como la comprendemos hoy, yo creo que hay que irla retrasando cada vez más. Ya hay descubrimientos arqueológicos que sitúan construcciones complejas y urbanismo complejo hace 10.000 años en Goblequitepe, por ejemplo, en Turquía, pero es que en Sudamérica encontramos también vestigios cada vez más antiguos, en Perú, por ejemplo, en Caralto, cerca de Tiahuanaco. Por lo tanto, está creciendo la impresión de que la civilización es más antigua de lo que pensábamos, más antigua que hace 10.000 años y que hemos perdido conocimiento o vínculo con esas culturas por algo que ocurrió justo en ese limbo, en ese margen de los 10.000, 9.000 años. Y eso sabemos lo que es. Los geólogos saben perfectamente lo que es, que fue el fin de la última era glacial, cuando de repente la temperatura del planeta, después de un tiempo muy frío, comenzó a caldearse, los casquetes polares perdieron una parte importante de su masa, el agua, el nivel de las aguas en todo el mundo creció, hay universidades que hoy estudian los mapas de inundación, que averiguan cómo han cambiado los perfiles costeros de todo el mundo, y por lo tanto, esos viejos mitos que hablan de diluvios, que hablan como Platón de tierras que se hunden en un día y en una noche, cobran sentido a la luz de esos datos científicos. Yo creo que nos queda mucho por explorar y para comprender lo que nos ha pasado en nuestra prehistoria, hay que tener la mente abierta. Llega esa evolución y empieza a escribir libros, Javier Sierra también, porque es un tío que escribe artículos muy bien, y dice, bueno, pues vamos a engordar los artículos y vamos a empezar a currarnos unos libros. Y empieza bien, empieza con una serie de libros, nos vamos con Napoleón, nos vamos a las pirámides, y llega el pelotazo de la cena secreta. Y de repente estoy hablando con un tío que es millonario, porque son muchos millones de libros los que se venden de la cena secreta, lo he leído, muy bien escrito, disfruté mucho de él. ¿Qué ocurre en ese niño de 12 años cuando dice, ya me lo merezco, con dos narices, y empieza a ver que en Estados Unidos, en Lituania, en todos lados, está entre los números unidos? Pues es que eso no lo he pensado todavía. ¿Qué esperas? Te lo has currado, ya habla de pensar y de disfrutar. No, no, no. Lo que yo pienso, cuando te detienes, porque no siempre tienes tiempo para detenerte, y echas un poquito la vista atrás y ves lo que está ocurriendo con mis libros a nivel mundial, es que lo que he ganado realmente es responsabilidad. Tengo ahora mucha más responsabilidad a la hora de decir algo, porque ese algo va a influir en mucha más gente de la que podía llegar a afectar, con mis palabras, cuando tenía 12 años, en esa pequeña emisora en Teruel, donde yo tenía mi programa semanal. Por lo tanto, tengo que ser muy consciente de los temas que toco, de si esos temas son necesarios en un momento dado o no. Por ejemplo, después de La cena secreta, que es un libro que aborda el fenómeno del arte en el mundo antiguo, no como algo estético, que es el enfoque del siglo XXI. Este cuadro es... No, yo soy un comparativo, todavía no he leído en Teruel Ángel Perdido, he leído en una parte, pero ya veo una comparativa. En La cena secreta hay una acción, mucha acción, pero una acción más interna, más interior quizá de los personajes. Sí, sí, indudablemente. Y aquí en El ángel perdido ya hay una acción más real, más fíjate. Totalmente, El ángel perdido, digamos, en La cena secreta es una novela quizá más intelectual, en el sentido exacto de la aventura interna, y esta es una aventura externa que repercute también en el interior. Pero en aquella novela yo hacía una reflexión sobre el sentido del arte y cómo el arte transmitía mensajes, no se hacía para decorar, ni para hacer bonito, ni... Para comer, entre otras cosas. Sí, sí, sino que había una ideología detrás, unos mensajes que hemos dejado de saber leer. Y en esta novela yo lo que quería era trasladar a los lectores la reflexión sobre, pues mira, en el fondo, sobre la crisis de las civilizaciones. ¿Qué pasa cuando algo nos afecta, bien sea una catástrofe natural o de otro tipo, nos detiene el ritmo evolutivo y de repente tenemos que reiniciar otra vez la andadura desde casi cero, con unos pocos seleccionados que son los que perviven. Recurro al mito del diluvio universal, que es justo lo que nos cuenta en el texto más antiguo que conocemos, que es la epopeya de Gilgamesh, esa aventura del fin del mundo y del reinicio del mismo, y la traslado hasta nuestros días. Y reflexiono sobre qué pasaría si esto ocurriera hoy. Y si seríamos capaces de salir adelante o no. Lo vamos a dejar ahí un momentito, nos vamos a publicidad, y después seguimos charlando con nuestro amigo Javier Sierra. Cronos con José Antonio Colinet El ser humano también ha anhelado comunicarse con sus dioses, comunicarse o con aquellas entidades, por lo menos, a las que ellos se vinculaban de alguna u otra forma. En el caso del ángel perdido a través de esas piedras, ¿es el espiritismo, por ejemplo, también otro de ese vestigio, de ese anhelo ancestral del hombre por comunicarse con sus dioses, con sus muertos, de alguna forma con los seres fallecidos? Bueno, el espiritismo es una vía moderna de un viejo anhelo, que es efectivamente la comunicación con los difuntos, pero yo lo separaría de la comunicación con los dioses. El difunto, quizá, en la mente del hombre antiguo, era alguien que había atravesado el umbral hacia el otro lado y estaba más cerca, por tanto, del paraíso, del Edén, de las divinidades. Pero no dejaba de ser un mero intermediario. Los poderosos, por ejemplo, lo que anhelaban era que sus oráculos los acercasen a los dioses y que esos dioses les ayudasen a tomar las decisiones correctas, en fin, de tipo político, de tipo militar, incluso, en fin, de tipo económico. Pero todo esto pasa a un segundo plano de una manera increíble, nos olvidamos de ello, sobre todo a partir del siglo XVIII, a partir del siglo de las luces, a partir de la Revolución Francesa, cuando, de repente, la sociedad civil toma conciencia de lo que es y aparta al clero y al viejo régimen, a aquellos monarcas que decían que estaban aquí entre nosotros por la gracia de Dios, porque habían sido las divinidades los que los habían puesto ahí. A mí eso creo que nos aboca a un escenario muy interesante, porque en apenas 300 años, todo ese contacto con lo trascendente se ha volatilizado. ¿Lo necesitamos? Esa es la pregunta. ¿Lo necesitamos? ¿Nos sentimos más huérfanos? Pues probablemente muchos sí. Y eso es lo que también he querido explorar, de alguna manera, en las páginas de la novela, ¿no?, del Ángel Perdido. Pues eran esos confidenciales que tenemos con Javier Sierra, desgranando con preguntas generales quizás algo tan concreto como lo que lleva en sus páginas, el contenido que lleva desglosado en sus páginas. Javier, muchísimas gracias. A ti. Hemos vuelto, estábamos profundizando con Javier Sierra, con nuestro admirado maestro, vamos a quitarlo de gurú, pero admirado maestro por los años que lleva en la lucha por la historia y el enigma. Habíamos entrado en profundidad un poquito en contar el último libro, el Ángel Perdido, pero habíamos hablado de la escena secreta, de pelotazo mundial, pero antes de llegar al Ángel Perdido, en medio está la dama azul. Sí, bueno, está la dama azul de una manera peculiar, porque fue mi primera novela. Yo la publiqué en el año 98 y en 2008, una década más tarde, a raíz de la aceptación que tuvo la escena secreta, decido reescribirla, que es algo que los autores no suelen hacer. Me vuelvo a sumergir en la historia de Sor María de Jesús de Ágreda, esa monja de clausura que tenía el don de la bilocación y a la que se le atribuye la evangelización de Nuevo México, Arizona y Texas, y la reforzó. O si alguien no lo entiende, esta monja estaba haciendo su labor en su tierra, pero a la vez estaba evangelizando en Sudamérica. Eso es, eso es. Bueno, pues decido volverme a sumergir en ese universo y lo construyo con lo que he aprendido con diez años de escritura, digamos de oficio de escritor. Se producen muchas sorpresas, ahí vuelvo a confirmar que una buena historia es capaz de mover el mundo, igual que la palanca de Arquímedes, que con un buen punto de apoyo puedes mover el planeta. Bueno, pues ahí lo descubro otra vez. Y se produce una historia maravillosa, y es que el gobernador del Estado de Nuevo México, que lee la novela, se siente fascinado con este asunto, y hermana el Estado de Nuevo México, que es tan grande como nuestro país, como España, con el pequeño pueblo de Ágreda, donde vivió esta monja de clausura en el siglo XVII. Porque entienden que hay un vínculo, aunque sea basado en lo sobrenatural, que les une a esos dos territorios. Volvemos a cómo el misterio consigue cambiar nuestra vida cotidiana. Exacto. Y hoy cualquier automovilista que entre en Ágreda, que es ese pueblo de 3.200 habitantes, a los pies del Moncayo, en la frontera entre Soria y Aragón, verá un cartelón enorme que dice Villa hermanada con el Estado de Nuevo México, Estados Unidos, con la efigie de la monja casi como desdoblándose. Bueno, pues es verdad, la literatura, la creencia en lo sobrenatural, ha cambiado la vida, de alguna manera, o la percepción de esos ciudadanos, de Nuevo México y en Castilla, respecto a su propia historia. Y para ese niño, Javier, de 12 años, de joyas literarias juveniles, digo como yo, yo es que aprendí mucho de las joyas literarias juveniles, como creo que tú también. El viajar ha sido uno de los argumentos fantásticos, ¿no?, de que te ha dado esta profesión, ¿no?, un tío de culo inquieto, como se dice por Andalucía. ¿Qué sitios te faltan por conocer, por llamar? Muchos, muchísimos. Me queda prácticamente toda Asia, por ejemplo. Prácticamente toda Asia, que yo deseo desde luego recorrer. Me quedan todavía muchos rincones de África, donde está un poco nuestro origen como especie, que también quiero recorrer. No, no, me falta muchísimo todavía. ¿Cuáles son los más? ¿Es Egipto quizá o cuáles son los sitios que más te han llegado? Bueno, los que más me han llegado, desde luego, vamos, el que más quizá Egipto, porque descubro el origen nuestro en ese país y veo que hasta la religión cristiana le debe mucho a la religión de los antiguos dioses egipcios. Una vez hablábamos y me contabas una anécdota muy personal e intesna tuya cuando entraste en la Cámara Secreta, ¿no? En la Cámara del Rey, de la Gran Pirámide. Sí, claro, yo pasé una noche pernocté en esa Cámara como hicieron Alejandro o Julio César. O el propio Jesucristo. O Napoleón, sí, sí. Pues, hombre, esto es otro discurso, pero lo que se siente es mucha inquietud, ¿no? Y finalmente la percepción de que terminas, cuando llevas unas horas allí, en total oscuridad, en esa Cámara de Granito de 5 metros por 10, terminas perdiendo casi la noción de ti mismo, de los límites de tu cuerpo, te diluyes con la oscuridad, mueres, de alguna manera mueres. Y cuando sales de ahí, igual que has muerto en la Cámara, al salir de ahí sientes que vuelves a la vida, que resucitas. Por lo tanto, para mí fue una experiencia iniciática, casi como la que debió sentir Napoleón Bonaparte en la Cámara del Rey, que es la de superar a la muerte, o el viejo miedo a la muerte. Hombre, uno siempre le tiene mucho respeto, pero sale de ahí decidido a ser emperador y a comerse el mundo. Y se lo come. Sí, sí, sí. Y se lo come. Pensando en que, sabiendo que el temor a la muerte ha quedado atrás, ya a qué le vas a temer. Ya no le temes a nada, te conviertes en un temerario y conquistas el mundo. Vamos a entrar un poco en profundidad en los misterios que hay dentro de El Ángel Perdido, que es una novela de aventuras, de acción. O sea, que conste que al que no le guste el misterio, no se preocupe, que hay una novela de acción aquí donde disfrutar. Hemos hablado de Gilgamesh, El Arca de Noé es muy importante, Ararat... ¿Qué misterios van a encontrar dentro de Este Ángel Perdido? Bueno, hay uno fundamental que está muy en la línea de flotación de toda la novela, que es una inquietud que cualquiera que haya leído un poco de historia va a compartir inmediatamente con nosotros. Y es que hasta el siglo XVIII, hasta la Revolución Francesa, todos los pueblos del mundo antiguo parece que tenían facilidad incluso para comunicarse con lo trascendente, con lo divino, con los espíritus, con Dios. No nos son ajenas las historias de los oráculos, de la Roma clásica, por ejemplo, donde antes de tomar una decisión política o militar se consultaba a las divinidades. Todo eso nos da la impresión de que existía esa especie de vínculo entre lo sagrado y lo mundano abierto. Pero a partir del XVIII eso se interrumpe, dejamos de comunicarnos con la divinidad y a mí me surge la pregunta de por qué. ¿Qué es lo que ha pasado para que ese canal se enturbie y finalmente se bloquee? Eso es lo que está en la base de la novela. Y ahí es donde yo descubro, en un paseo accidental por el Museo Británico, unas piedras del siglo XVI que pertenecieron a un mago de la corte Isabel I de Inglaterra, llamado John Dee, que las utilizaba para comunicarse con los ángeles. O eso decía. En la etiqueta que figura en el Museo Británico se las describe como piedras oraculares para comunicarse con los ángeles. Es una pregunta complicada que me está comiendo la cabeza desde que empecé a saber de qué va el libro y algunos temas. Hay un contacto, como dice John Dee, con esos ángeles. Empiezas a mirar en la Biblia, en otros escritos antiguos y ves esos enviados del cielo. ¿Por qué sabemos que son ángeles y no extraterrestres? ¿Qué diferencia a esos ángeles de esos ángeles? Lo único que los diferencia es la etiqueta que tú les pones. De John Dee no es un contacto con los ángeles, puede ser un contacto con enviados de otro planeta. Yo no lo sé. No lo sé. Es que casi todos los testimonios que hay sobre ángeles pueden ser confundidos con otro planeta. Ángeles, daimones, espíritus, extraterrestres, son etiquetas que ponemos a cosas que no identificamos. Pero en este caso hay algo, digamos, peculiar. Y es que el concepto que yo muestro de los ángeles en mi novela bebe directamente del texto del Génesis donde se los describe como seres de carne y hueso. Yo no sé si te has fijado que en la novela la primera frase del libro está sacada del Génesis, capítulo 6, versículos 2 y 3, donde dice que, y observando los hijos de Dios, que las hijas del hombre eran bellas, se procuraron esposas de entre todas las que más le placieron y tuvieron descendencia. Luego, esos hijos de Dios, esos ángeles que se mezclan con las humanas, son físicos, son de carne y hueso como tú y como yo y tienen esa descendencia. Tan oscuro es este pasaje que los teólogos suelen evitarlo en los comentarios, en la exégesis. Tan oscuro es que el único libro que arroja más luz sobre ese pasaje es un texto apócrifo del Antiguo Testamento, muy antiguo, que se llama el libro de Enoch, que aparece citado también en las páginas de mi novela, que es muy popular entre los cristianos y los judíos hasta el siglo III de nuestra era, pero que después desaparece porque es muy difícil de asumir ese concepto de que hubo ángeles de carne y hueso que se mezclaron con nosotros y que engendraron una descendencia de la que nosotros formamos parte. A partir de ahí surge una reflexión interesante. Piedra de John Dí, Contacto con los Ángeles y otro de los misterios principales, Arca de Noé, Diluvio Universal, Diluvio Universal que ha estado en todas las culturas y en todas las religiones y el Montararat. ¿Está allí el Arca de Noé? ¿No está allí la de la Tierra de Noé? Yo lo he buscado, como sabes. Organicé una expedición de alta montaña con César Pérez de Tudela antes de cerrar las páginas de El ángel perdido porque yo deseaba haber pisado todos los escenarios de la novela y poder ofrecer a los lectores información precisa también del contexto. Porque al final yo construyo mis novelas como esta como invitaciones a la aventura. No es solamente la aventura de sus protagonistas, no es solo la aventura del autor cuando las elabora, sino que también finalmente, y es la que importa, es la aventura del lector. ¿Cómo se implica él en la trama? Sea desde una perspectiva intelectual, sea desde una perspectiva activa, porque habrá muchos que acudirán inmediatamente a internet a teclear John Dee o a teclear Monteararat o a buscar adamantas. Es lo que pretendemos siempre, que la gente siga investigando. Claro, que se implique, que dude y que se implique. Y habrá algunos, yo lo sé, es inevitable y además me parece maravilloso porque yo lo he hecho con mis lecturas. Habrá algunos que montarán su propia expedición al monte Ararat y quizá alguno, quién sabe, por soñar que no quede, quizá alguno terminará encontrando lo que yo no fui capaz de dar con ello, que es algún resto del arca de Noé. Quién sabe, la Biblia lo sitúa allí, el Corán habla también de que el arca termina en una montaña cercana. Todas las culturas, todas las religiones si están de acuerdo en algo es que hubo un gran diluvio universal y que hubo un señor que salvó a una serie de animales y personas. Hay muy pocos, vamos a decir, puntos comunes entre las distintas religiones y uno de esos pocos puntos comunes, de esos espacios comunes, es el asunto del diluvio, es el asunto del elegido que construye una embarcación o se esconde en algún refugio para soportar la catástrofe que se nos viene encima y que reinicia después con ayuda de la divinidad el nuevo tranco, la nueva trama de la humanidad, de nuestra especie. Javier, El ángel perdido es tu último trabajo, pero por el bien de todos que lleguen muchos más, que sigas divulgando, que sigas compartiendo tu creación, tu creatividad, tu trabajo para que todos podamos aprender un poco más de la historia y el enigma, que es un honor, que es un placer, que yo estaría horas y horas y horas contigo, pero aparte de que la jefa de prensa de Planeta nos puede matar porque hay más compañeros que quieren charlar contigo y aparte de que, bueno, de que tú también tienes derecho a tu descanso, que sepas que esta es tu casa, que aquí tienes un admirador, un amigo y entre nuestros espectadores seguro que muchos lectores fieles de Javier Serra, de su ángel perdido, de su obra anterior y de su obra posterior. Muchísimas gracias, un placer. Adiós. Javier Serra, de ese niño de 12 años que leía joyas literarias juveniles e iba de radio pequeñita, de radio de barrio en radio de barrio, luchando por divulgar el enigma histórico cuando nadie sabía lo que era eso. Pues queda todo y de lo que no hay nada todavía es de eso que has dicho de guru, porque mi propósito siempre ha sido hacer dudar a la gente más que otorgarle certezas, porque yo pienso que tener una mente dogmática, que es la que promueven los gurús, te hace ver las cosas desde una óptica muy estrecha y mi idea es que tengamos una mente lo más abierta y lo más amplia posible, porque este universo también está lleno de sorpresas y de cosas que aprender. Pero de ese niño queda por lo tanto la curiosidad, las ganas de compartir. Cronos con José Antonio Colinet En estos placeres que un servidor se da de vez en cuando de poder compartir mesa mantel en este caso porque no es la hora con buenos profesionales grandes profesionales y buenos amigos hoy tengo el privilegio de tener al que se está convirtiendo si no lo he ya en el más grande en el gurú más importante dentro del enigma histórico o por lo menos es el pensamiento y la opinión de un servidor. ¿Qué queda? El aprovechamiento del tiempo con los amigos para, en fin, tertuliar y avanzar en los misterios de este y de los otros mundos. Todo eso está ahí todavía. Ese aprendizaje de ese chaval no estoy diciendo una broma, este niño con 12 años ya estaba por ahí picando puertas de medios de comunicación bebiéndose todos los libros, todas las revistas que pillaba de Sudamérica de donde fuera porque, como digo, estaba empezando o por lo menos no estaba tan divulgado como ahora. El absorber de Jiménez del Oso de Antonio Rivera con el tiempo, con los años ha valido mucho, ¿no, Javier? Yo recuerdo como si fuera ayer cuando, con 14 años, en fin, cae un libro de Antonio Rivera en mis manos. En ese libro se reproducían unas supuestas cartas que Antonio recibía de los extraterrestres del planeta Humo que es una vieja, vieja historia y él reproducía incluso el sobre escrito por esos supuestos extraterrestres con su dirección postal. Así que decidí escribirle a esa dirección que venía reproducida en el libro y le hice una pregunta de la que me dio una respuesta que no esperaba pero que me cambió en muchos sentidos la vida. Le dije que yo de mayor quería ser como él, quería ser escritor, investigar los grandes enigmas de la historia y de la ciencia que yo tenía en ese momento 14 años recién cumplidos que qué podía hacer para aproximarme a esa visión y contrariamente a las respuestas que yo imaginaba que iba a recibir lo que finalmente llegó a mi buzón fue una contestación muy sencilla. Me dijo aprende inglés porque en inglés está la mejor bibliografía de estos temas y muy pocos son los que acceden a ese material interesante por lo tanto estudia inglés. Bueno, aquel día me apunté a una academia de inglés aquel mismo día lo recuerdo perfectamente y de hecho no he dejado de aprender inglés hasta hoy y fíjate lo importante que ha sido al final ese estudio en mi vida. No era tanto que estudiara física o que estudiara astronomía que todo eso después ha venido o que estudiara historia sino que estudiara un idioma más uno con el que conectarme con otra gente en el mundo y bueno le estoy muy agradecido a aquel consejo del viejo Antonio. Javier, yo por hacer ustedes me permiten. Gracias.